Policías preventivos lograron la captura de la mujer Batichica, aunque ésta un poco pasada de peso, todo debido a que molestaba a los vecinos de Arcalón y Chinameca, quienes decidieron reportarle a la policía. Alicia Hernández Salmón, alia de la Batichica de 45 años de edad, terminó en la cárcel después de haber escandalizado en el sector oriente de la ciudad. La detención se realizó a las 12.20 horas, cuando la Unidad 53 recibió el reporte por parte de los vecinos de la Colón y Chinameca, quienes señalaban que una mujer estaba pateando las puertas de las viviendas. Al solicitar la descripción de la susodicha, esto no tuvieron problema alguno, pues era la misma Batichica, con su flamante uniforme y capa negra y escudo amarillo. Es quien alteraba el orden público, por lo que de inmediato los uniformados iniciaron su búsqueda. Fue a la altura de la calle Río de Janairo Pedregal, de la colonia antes mencionada, en donde lograron localizar a la mujer, quien se encontraba con el traje de la super heroína, quien al ver a los uniformados corría a su encuentro. Una vez ya capturada, estos salieron corriendo, pues la mujer batichica quería besarlos. Al final los oficiales le ordenaron que subiera a la patrulla, siendo estatalada la comandancia de la policía, en donde causó gran expectación entre los detenidos, quienes no escaparon de sus famosos besos. Alicia Hernández Salmón, constantemente ha sido detenida por alterar el orden público, pues está anunciado en diversas ocasiones la llegada del fin del mundo. Ha ingresado a domicilios, en donde solo por medio de la fuerza han podido sacarla, y en esta ocasión combatiendo al mal, vestida de la famosa mujer batichica. Gerardo de los Santos, Noticieros, Canal 4.